James Álvarez Martínez es un hombre barranqueño que se ha destacado en su carrera musical, dejando a Barranca Bermeja en alto por su participación como cajero del nuevo Rey de Reyes, Xavier Kammerer en el Festival Cuna de Acordiones de Villanueva Guajira. Hola, ¿qué tal amigos de Barranca Bermeja? Les saludo a James Álvarez. Yo, bueno, muy contento de haberlo representado a mi querida Barranca y al Departamento de Santander en el Festival Rey de Reyes Cuna de Acordiones en Villanueva Guajira, donde pude obtener al lado del acordeonero Xavier Kammerer el primer puesto, Rey de Reyes del Acordeón Profesional. Se enfrentaron a 10 reyes más, lo cual fue un proceso de mucho esfuerzo y disciplina. Así lo manifestó James Álvarez Martínez. La verdad la competencia fue demasiado apretada, porque nos enfrentamos a 10 reyes vallenatos más, donde, bueno, pasaron 8 a la semifinal y luego 5 a la final. Y bueno, de los 5 pues obtuvimos este gran logro. La verdad fue una lucha, una pelea, pero codo a codo con estos grandes finalistas. Entonces, pues bueno, gloria a Dios salió todo muy bien. El artista seguirá trabajando para seguir alcanzando triunfos en su carrera como cajero en el folclor vallenato.